PHP es un potente lenguaje de programación de código abierto que se usa en los servidores. Debemos seguir la pista e interesarnos mucho en PHP porque la mayor parte del core de WordPress está escrito en PHP. En este episodio te cuento cómo actualizarlo dentro de tu Pless Onyx a la versión más reciente que es la 7.3.2. Te saluda Alex Ábalos y estás escuchando el podcast Implementador WordPress, donde comparto contigo mi experiencia como implementador y emprendedor digital. Estás escuchando el episodio número 54 del día lunes 18 de febrero del 2019. Gracias por estar aquí. Bienvenido, bienvenida y comenzamos la semana. Comenzamos la semana hablando de este potente panel de control que yo uso y recomiendo muchísimo, que es Pless Onyx. Pero, puntual y específicamente, quiero que hablemos ahora de PHP. PHP es un gran desconocido porque como nosotros sabemos que WordPress funciona en nuestro hosting, no nos preocupa de entrada, en un principio, saber cómo es que WordPress funciona dentro de nuestro hosting. Nosotros sabemos, y si no, pues ya ahí te informando y te voy contando yo de paso, que WordPress trabaja gracias al amor eterno de MySQL y de PHP. PHP, pero hay algunos WordPress que trabajan, además de PHP, con MariaDB, que es una opción a la base de datos. Algo así como Apache y NJX, pues algo así. Algunos dicen que es mejor, algunos dicen que es muy complejo, pero bueno, el tema de hoy es PHP. Y quiero que hablemos un poquito del PHP antes de entrar al tema de actualizar PHP. Si ya lo sabes, pues bueno, nos refrescamos y nos ponemos al día. Y si no, te cuento. Así que hablemos un ratito. Cuando alguien visita tu WordPress, lo primero es que se realizan procesos en el servidor. Es decir, el servidor lee el código PHP de WordPress y luego que hace lo que tiene que hacer y ejecuta todos los procesos, finalizado eso, procesado todo el código, el navegador muestra al usuario el resultado de todo ese procedimiento. ¿Suena complejo? Lo es, porque PHP lo es. Pero nosotros tenemos la ventaja que WordPress ya está escrito. El código PHP que se ocupa para funcionar ya está hecho. Entonces, nosotros lo único que hacemos es utilizarlo. Pero es bueno como implementadores WordPress que sepamos para qué sirve qué cosa. Y por lo menos tener una noción de qué cosa hace tal cosa. La relación PHP-WordPress la vemos desde el minuto cero. Basta con que vayas a wordpress.org y descargues el .zip de la versión más reciente que es WordPress 5.0.3. Le des en tu computadora descomprimir y vas a ver que de todo el listado de archivos, PHP predomina de 16 archivos, 14 son archivos de PHP, escritos para PHP y que funcionan en el servidor con PHP. Y como vemos, PHP es fundamental y esencial para que WordPress haga su magia. Y ojo, no solo hablamos de la instalación, el .zip, también los plugins, los temas, las plantillas, los themes, también nosotros encontramos PHP. Entonces, PHP está dentro de todo. Entonces, por eso es muy, muy importante. Y como te dije en un principio, mi intención con este episodio no es que te tengas que especializar en PHP. PHP y que tenés que llenarte de PHP y atascarte de PHP y aburrirte con el PHP. Bueno, si te da el día para especializarte en PHP, genial, perfecto. Pero no hay que ser un maestro del PHP para trabajar con WordPress. ¿Ayuda? Sí, claro que sí. ¿Te viene bien? Sí, por supuesto que sí. Pero lo importante es tener presente que PHP es importante y que es con PHP que se lleva a cabo el procesamiento. Para que el usuario reciba el resultado de dichos procesamientos. Si querés hacer tus propios temas y plugins, sí tenés que aprender PHP. Pero los que van comenzando no es indispensable. Basta con lo que hemos hablado, tenerlo más claro, más o menos, pero tener claro y la noción. Porque todo lo que se necesita, como te decía, dentro de WordPress, ya está escrito y ya está listo para usar y disfrutar. Ahora, vamos encaminándonos un poco al con qué de este episodio. PHP ha tenido muchas versiones en el transcurso de su historia, en el paso del tiempo. Las primeras, primeras, primeras y en desuso, PHP 4, PHP 5, ya no son alternativas por cuestiones de seguridad y por cuestión de rendimiento. La versión 5.6 es la más del 100, es la que tiene el 72% de cuota de mercado. Es decir, que el 72% de todos los servidores que usan PHP, usan la versión 5.6. Por mucho tiempo, la versión 5.6 fue el estandarte de guerra de PHP, pero el tiempo ya pasó. Y con el lanzamiento de PHP 7.3, y ahora es otra historia. ¿Por qué? Porque PHP es seguro, confiable. Y ahora, con la versión actual 7.3.2, además de seguro, confiable, es adecuado actualizar nuestros servidores para las webs que tenemos en producción. ¿Por qué? Porque en un principio, cuando salió PHP 7.3.0, así a secas, 7.3, no se recomendaba del todo para evitar problemas de seguridad, de estabilidad con los sitios en producción. Pero, salió la versión 7.3.1, y ahora ya se ha actualizado la versión 7.3.2. Lo que quiere decir que PHP 7.3 ya está lo suficientemente probado y testeado, y todos los errores o cosas en el código que debían de corregirse, ya se corrigieron en la versión 7.3.1 y ahora en la versión 7.3.2. Además de todo esto, esta nueva versión, la 7.3.2, ofrece mejoras en el rendimiento y en el desempeño, como lo detalla a la perfección el equipo de Kinsta Hosting, con el post, puntos de referencia definitivos de PHP 5.7, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, post de este año del 2019, que recomiendo muchísimo que les des una vista. ¿Por qué? Porque ahí comparan diferentes WordPress con diferentes CMS, por ejemplo, Joomla, Drupal, y comparan combinaciones, por ejemplo, WordPress con WooCommerce, WordPress con PayMembership Pro, y así, y van comparando. Entonces, va viendo el rendimiento de los diferentes WordPress, buenísimo, vale mucho la pena. Que le des una vista, por eso te comparto el enlace. Y ya bueno, ahora el tema es cómo lo instalo, cómo lo actualizo. Primero, depende, depende de qué, de qué hosting usas. ¿Por qué? Porque esto de PHP va del lado del servidor. Entonces, si estás usando un hosting, por ejemplo, SiteGround, WeTOPI, Localhost, Kinsta, ¿cuál otro? EcoWeb Hosting, Sedemón, no sé si ya dije SiteGround. Entonces, sea cual sea el que estás usando, tenés que ir a tu panel de control del hosting y ahí actualizar. Ahí actualizar. En caso que no te salga ninguna actualización o nada para actualizar, ahí sí tendrías que ponerte de acuerdo con el equipo de soporte de tu hosting y pedirles, por favor, que querés actualizar a la versión de PHP más reciente posible para tu servidor, para tu hosting. En Plex Onyx, todo es diferente, es más fácil. Recordemos que Plex Onyx trabaja dentro de un VPS o dentro de un hosting, pero ya el panel de control es Plex. Entonces, aquí en Plex es diferente. Te vas a tu Plex Onyx y dentro del Plex Onyx, cuando aparece en la vista proveedor de servicio, te vas a donde dice información general. Ahí hay un enlace que lleva por nombre añadir o eliminar componentes. Le das ahí y te va a abrir un desplegable con muchas opciones dentro de Plex que podés añadir o podés quitar. Pero ojo, esto tenés que saber muy bien lo que estás haciendo. Entonces, no te recomiendo que te pongas a jugar porque algo puede salir mal. Entonces, te va a desplegar la lista y tenés que ir a la parte que dice Web Hosting, porque aparece una gran lista con todos los componentes que lleva Plex. Pero tenés que ir a la parte que dice Web Hosting y darle al signo de más para que te despliegue las demás opciones en Web Hosting. Luego te aparecen otras opciones y al final, casi al final, hay una que se llama PHP Versiones. Y ahí te dice las versiones que están. Entonces, le das ahí al signo de más y se despliegan las demás opciones. No sé tu Plex cómo va a estar configurado, pero de entrada vienen instaladas las versiones 5, versiones 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 y la versión 7. Entonces, te va a aparecer la opción de poder instalar con un ícono azul la versión PHP 7.3. Entonces, le das a la flechita hacia abajo, a la par del ícono azul y le das donde dice Instalar. Entonces, luego procedes a la instalación, se va a actualizar, se va a refrescar y una vez que termine ese procedimiento, lo único que tenés que hacer, por ejemplo, para un dominio e ir al dominio, por ejemplo, avalos.sb. Vamos a ver, te vas a avalos.sb y ahí te aparece la información de la configuración propia del hosting de avalos.sb. Busca la opción que lleva por nombre Configuración de PHP. Entonces, le das clic ahí y como ya instalaste, en la parte que dice Soporte para PHP, Versión de PHP, ahí te sale un desplegable y ahí vos tenés que buscar la versión 7.3.algo. En este caso, te tendría que aparecer la 7.3.2, que es la más reciente. ¿Ok? Hecho eso, solamente le das clic en Aplicar y en Aceptar y ya tendrías en tu WordPress trabajando la versión 7.3.2. Si querés saber más información sobre PHP y sobre las mejoras en rendimiento y en seguridad que trae esta nueva versión, me lo podés poner en los comentarios y con mucho gusto te preparo el episodio y pues lo compartimos y lo hablamos por acá. De momento, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias por estar acá un día más y comenzar la semana hablando de WordPress, PHP y, ¿por qué no? Este magnífico panel de control Plex Onyx. Te recuerdo, si tenés algo que decirme, te leo en Twitter con el hashtag PodcastWP. También está la página de Facebook, el canal de YouTube y mi perfil en LinkedIn. Si tenés algo que comentarme, alguna sugerencia, alguna consulta, lo podés hacer en el formulario de contacto y si simplemente querés dejar un comentario, al final de este post, de este episodio, está la cajita y ahí lo podés comentar y ahí nos ponemos a platicar. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias por comenzar la semana aquí conmigo y, bueno, ¡Feliz lunes! Hasta mañana. Gracias. ¡Salud!